El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que en la mañana de hoy fue dado de baja por las autoridades en un lujoso apartamento del barrio El Poblado de Medellín, Oscar Pachón Rosso, alias Puntilla, un reconocido narcotraficante quien era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y a quien se le acusaba de por lo menos 10 asesinatos. Medellín no es ningún escondite para ningún delincuente de esos y si creen que se van a venir a esconder aquí, pues aquí van a seguir cayendo y el combate es fuerte y todos esos cabecillas de estructuras criminales de Medellín han ido cayendo uno a uno. Al día de hoy van 122 capturas de cabecillas, de personas que delinquieron durante más de 20, 25 años siendo los jefes y todos han ido cayendo. Y hay un hecho fundamental en la lucha en contra de estas estructuras criminales y es que estos tipos cuando entran a una organización criminal toda la vida se sueñan con llegar a ser el jefe y hoy hay un cambio en esa estructura y es que ninguno quiere ser el jefe porque ya tienen temor y saben que inmediatamente cae. Desde hace al menos tres meses el narco estaba en este lugar y era visitado constantemente por la mujer identificada como Scarlett Duque Arias, con la que se encontraba en el momento del operativo. Los agentes encubiertos lograron establecer que Puntilla, junto a su compañera sentimental, residían en el piso 21 de un bloque de apartamentos.